y solamente con yb y con el serante con sain konichiwao como sain me llamo feo en kaw realmente estoy haciendo este video si saben ok realmente voy a hacer este video porque voy a hacer un story time con fe que me corte el caballo realmente porque antes tenía larguísima y tenemos mandarnos saludos también mandarlos a las a ustedes como saben muchas gracias por apoyarme pero es la que me apoye mucho en serio y como saben realmente estoy muy feliz porque ya voy a seguir viendo este video si como saben ya hice el video anterior como le dije como pues si claro y eso se me voy a ver a su demás 10 y comenta lo que sea si quieres retos o juegos o extremos no tampoco es eso y pues los lo que sea en el anime BTS y como lo hacen pero es así fue así fue como fue como fue realmente realmente como el año pasado si realmente tenía el caballo muy largo llegué hasta la cola como un metro como lo hacen tampoco un metro pero así por lo menos entonces normal y como saben nunca me gustaba cortarme el cabello porque nunca me gustaba y ha explicado este año como el marzo no, marzo no sé, dos meses que me cortaron el cabello realmente porque mis amigos estaban repitiéndome que por favor corto el cabello ya lo tienen largo porque no me van a cortarlo bueno y todos me me lo vieron así como que uno como si yo con las anillas como saben y entonces me toca hacerlo yo fui a la peluquería de mi amiga como sabe la mamá me mando corto mano y más como la cinturita me mando a cortar y todo el otro pedazo vaya si como sabe y en fin como que oh my god me gusta el cabello el look como sea pero el fin hace como más de no sé 3 4 3 como en otro mes si parece que sí 3 semanas pero que pues es romántico normal pues llegamos del viaje ah sí llegamos del viaje de Augusta como se saben pero la feria la cosa fue normal el siguiente día como que ay no tenía una piedra como así yo no fui a clases y en fin mi amiga me llamó que me dijo que venga a mi casa normal y hacemos algo y entonces fui a la casa ella así apoyó a las cosas así lo que sea en internet lo que sea y en fin pues no sé que sucedió ella pero ahí dijo que ahora hagamos un duda usted yo no quiero el más lustre me lavo el cabello y en fin acá me lo recortó más me dejó por acá y por acá y entonces como que no mi cabello como que no madre no madre no madre y ahora me van a regañar y sin todo me la paquilla me regañaron porque me han cortado mi cabello y nunca me gustaba cortarme tan corto y como sabe nunca haciendo como si fuera me faldea el alma un espíritu como que recién finca me mandé cortame cabello y bueno chicos así fue la historia como fue la historia y ahí llegué al colegio y todo como que oh en serio lo cortó el cabello más sino que nosotros como que sí 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 mucho ya me encantó pues sí me regañaron más y otras nada más bueno chicos si realmente voy a estar más subiendo sus videos más subiendo más videos como saben comenten lo que es o hagas preguntas y yo respondo lo que sea lo que importa lo que sea y mando saludos como saben yo mando saludos por caroncitos o por likes como saben y por favor y suscríbete y seguirme en todas mis redes como facebook twitter y instagram como evysan rayalpinza15 como saben sí señores pues como saben yo siempre les despido lo que sea para que no no tenga más que hacer buen cao y nos vemos o lo que sí nos está llenando chao chau